Dos equipos formados por deportistas, artistas y periodistas han disputado en Toledo un partido de fútbol muy especial. Si podemos aportar nuestro granito de arena para meter un buen gol al desempleo, pues genial, fenomenal. La recaudación se ha destinado íntegramente al desarrollo de proyectos de inserción laboral para desempleados toledanos. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, estamos cubriendo muchísimo trabajo y como decimos en el tercer sector, pues están creando empleos y yo creo que eso es importante. En el campo, los jugadores intentaron dar lo mejor de sí mismos. Sudar un poco, vamos a echar un partidillo y bueno, pues pasar un buen rato y bueno, pues que se dé a conocer la asociación, me imagino, más que nada. Todo lo que sea correr por la banda, sin balón, perfecto. El problema viene cuando hay que correr con el balón. Pero bueno, mira, aunque llevo bastantes años sin jugar a fútbol, vamos a ver qué tal me desenvuelvo. Lo importante en estos casos es participar y, como dice el lema de esta ONG, marcarle un gol al desempleo.